bienvenido a su canal al estilo chef roger, el día de hoy vamos a preparar esta riquisísima gelatina de mango natural mandare saludos para mi cuñado consentido Daen Dominguez que nos ve en Aeroes de Tecamac, Janet Valdivieso que nos ve en la Ciudad de México, Scarlett Peretz que nos ve en Los Angeles California, un saludo a todos ustedes y continúan aquí viendo su canal al estilo chef roger, ya les he preparado varias recetas de gelatinas por la i y en la caja de las descripciones voy a estar dejando un listado de todas las que hemos hecho en su gran mayoría las he preparado con polvos ya listos para prepararlas, hoy vamos a cambiar un poco vamos a prepararlas en envases de grenetina, ya verán aquí como se usa, yo la voy a terminar con una tendencia salada y picosa, ustedes pueden agregarle un otro ingrediente, a lo mejor le pueden poner cacahuates o alguna fritura, pero como en tenemos el sabor al mango, también la pueden preparar con tendencia dulce, decorarla con un poco de chantilly, crema batida, chocolate, fresas, si preparan alguna de las dos manden su foto en la caja de la descripción, les dejo el link a mi facebook, recuerda que si te gustan los vídeos de gelatinas regalame un like comparte todos los vídeos que te gusten por tus redes sociales, en la caja de la descripción también te dejo el link para que descargues la aplicación del canal, por lo pronto es todo comenzamos, vamos a utilizar un paquete de grenetina, son 28 gramos, para los que la compran suelta, son 3 cucharadas, lo ponemos a remojar en media taza de agua fria, lo mezclamos bien, hasta que nos quede esta consistencia, estará hidratado, dejaremos reposar por 5 minutos, mientras voy a limpiar unos 3 mangos aproximadamente, dependerá un poco del tamaño, quitaré la pulpa y vamos a licuar sin nada de agua, de este puré necesito 2 tazas, voy a endulzar mi mango, este es al gusto, depende de si su mango esta dulce o no, ahora calentaremos la grenetina, 20 segundos al microondas sera suficiente y nos quedara así, tendré 2 tazas de agua tibia, voy a disolver mi grenetina, dejare que se enfríe, y ahora si juntaremos esta agua con el mango, el total de esta cantidad nos dio 1 litro, vamos a engrasar nuestro molde, ahora pondremos nuestra gelatina y listo, dejaremos enfiar por un par de horas, hasta que este bien gelificada, un truco para desmoldar, es mojar su base, con un poco de agua, ahora si, desmoldamos la gelatina y como la base esta mojada, la podrán mover del lugar, vamos a decorar, simplemente les pondré unas rebanadas de mango, y aquí es donde ustedes pueden cambiar su sabor, si la quieren dulce, ponganle un poco de chantilly, yo la haré picosa, le pondré el mango, jugo de limón, salsa valentina, y un poco de chile en polvo, ya se me hizo agua en la boca, ya me voy a disfrutar esta rica gelatina, recuerda darle like, comentar, y nos vemos a la próxima, chao.